Hola, bienvenidos a Mundo Viral Noticias. Un saludo muy especial a todas las personas que se están suscribiendo en este momento. Y no se les olvide activar la campanita. Se confirma el embarazo de Rihanna. La cantante de Bárbados ha mostrado su incipiente embarazo en un paseo por Nueva York junto a su pareja, el rapero Rocky. No ha hecho falta de declaración en Instagram ni un comunicado oficial porque una imagen ha dejado ver lo evidente. La cantante Rihanna está embarazada y espera el que será su primer hijo junto al rapero A$AP Rocky. Los dos músicos de 33 años han posado durante un paseo por Nueva York en el que ella ha dejado ver que en su estado ya está bastante avanzado. Durante el paseo tuvo lugar por la zona de Harlem. La cantante llevaba unos pantalones vaqueros, una gran cantidad de collares y un abrigo rosa largo y una pieza de la colección de la Casa Francesa del 1996. Para mostrar el embarazo dejó el abrigo abierto en todas las cadenas colgando sobre el vientre. En la sesión de fotos de la pareja aparece abrazada y besándose mirando directamente a la cámara, lo que hace ver que las imágenes fueron pactadas por ambos. En los últimos meses se ha podido ver la pareja en Nueva York y la cantante ha escondido o ha querido ser discreta con su embarazo. Sin ir más lejos, el pasado jueves los dos paseaban por la ciudad y ella llevaba una sudadera azul con una estola de piel por encima con la que disimulaba su estado. Rihanna y Rocky se conocen desde hace casi nueve años, pero su relación empezó mucho menos tiempo. Ambos han sido muy discretos con la misma, pero se sabe que están juntos desde al menos la primavera del 2020. ¡Gracias! 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 Gracias.